Los isekais, ya saben esos animes que de originales tienen lo mismo que twitter de red social sana La mayoría de estos empiezan con el protagonista siendo atropellado por un camión Estando en un camión y que es de choque O siendo invocados por un ser que la mayoría de las veces termina siendo una diosa Y la trama tampoco se salva Pues el protagonista tendrá que salvar un mundo que no conoce Entre Nari siempre estará rodeado de chicas con tremendas tetas Perdón, así es el cliché O bueno, al menos eso creía Makoto, el protagonista de esta historia Pues a él le llegó el momento de tener su experiencia isekai Pero fue totalmente distinta a la que se esperaba Makoto estaba teniendo un día normal en su vida normal como la de cualquier japonés Hasta que fue invocado por una diosa para salvar un mundo Sin embargo, antes de conocerla se topó con uno de sus subordinados Su Kuyomi Este al ver que Makoto no tenía idea de por qué fue invocado Le explicó que sus padres provienen del mundo al que será enviado Para llegar al mundo donde habitan actualmente Firmaron un pacto con la diosa en la cual le prometieron Entregar uno de sus hijos para convertirse en héroe En otras palabras, si Makoto se niega a ir Una de sus hermanas lo sustituirá Como no quiere que pase eso, aceptó Antes de mandarlo con su jefa Su Kuyomi le dice que no se preocupe por su reputación en su antiguo mundo Él se asegurará de destruir todas las revistas cochinotas que tiene bajo la cama Aparte, le dará tiempo para que se despida de sus seres queridos O bueno, ese era el plan Pues la diosa se aburrió de esperar y reclamó a Makoto Antes de que desapareciera, su Kuyomi le advirtió al chico que su jefa es problemática Pero esa palabra se queda corta Porque cuando Makoto llegó con esta, descubrió que es una desgraciada Pues solo por el hecho de ser feo, lo descartó como héroe Y lo mandó al mundo sin ninguna bendición Lo único que le dio fue la habilidad de hablar, leer y escribir otros idiomas aparte del humano Mientras caía su muerte, el chico fue salvado por su Kuyomi Al enterarse de lo que pasó, este le dice al chico que no se preocupe Si cae desde esa altura, no morirá Pues en ese mundo, todas las limitaciones que le impedían liberar los poderes que heredó de sus padres Desaparecieron Eso sí, si se muere, se muere Antes de dejarlo caer, su Kuyomi le pide que no se deprima Como ha sido descartado por la diosa, ahora puede hacer lo que quiera Luego de la caída, Makoto empezó a buscar un lugar donde acentuarse Sin embargo, por más que caminaba, lo único que veía a su alrededor eran montañas Al tercer día, estaba desesperado por encontrar algo o alguien Y para su suerte, se le cumplió el deseo Pues se topó con una cerda, siendo atacada por un perro de dos cabezas Makoto no midió el peligro y se lanzó contra el perro Gracias a esto, descubre que tiene mucha fuerza Pobre perro, le hicieron hot dog atravesado Sí, no es mi mejor chiste, lo siento Al ver esto, la cerda tenía más miedo que antes, así que quiso ir Pero nuestro prota la detuvo Luego de la sorpresa que le provocó poder hablar con un cerdo Makoto le contó que ha estado caminando tres días sin rumbo Así que quiere saber si hay algún asentamiento humano cerca Emma, como se llama la cerda, le explicó que no hay tal cosa Porque las tierras donde se encuentran están en la frontera del mundo Entonces, Makoto le pregunta si se dirige a su aldea Esta le responde que no, pues iba de camino a la montaña divina Para ofrecerse como sacrificio a Shen La razón, cree que si lo hace, la niebla que rodea esas montañas Y destruye sus cosechas, desaparecerá Sin embargo, antes de retomar su camino Emma lo lleva a su aldea y en agradecimiento por salvarla, le dio comida Por cierto, cabe mencionar que estos son orcos No lo parecen, pero lo son Al ver que esta sabió usar magia Makoto le pidió que le enseñara Emma accedió y le mostró cómo usar un encantamiento de fuego Gracias a esto, descubrimos que a Makoto se le da bien dominar hechizos Emma se asombró, pues a ella le tomó mucho aprenderlo Así que le pidió que midieran su nivel Para sorpresa de todos, Makoto es nivel 1 Al día siguiente y sin previo aviso, más que una carta Nuestro prota fue a la montaña divina Para ver si podía solucionar el problema de la niebla Durante el camino, aprovechó a leer una lista de hechizos que le dio Emma Así que antes de llegar a la cima, se puso a practicar por si le tocaba pelear con el dragón Mientras lo hacía, descubre que modificando su maná puede cambiar su forma y crear armas Ya que vio un objeto a lo lejos, usó un arco de fuego para destruirlo Lo que no se esperaba es que le daría unos ogros El único que sobrevivió le cuenta que usan el nombre de Shen para aterrorizar a los orcos Pero ahora que destruyó la hueá roja, despertará en serio la ira del dragón Poco después, el ogro murió y Shen apareció frente al chico Mientras peleaban, Makoto descubre que puede detectar la presencia de Shen No solo eso, sino que puede crear una zona semicircular y manipular el espacio dentro de ella En teoría, este poder se lo dio Sukuyomi Pero en las dos interacciones que tuvieron, nunca lo mencionaron A pesar de que puede esquivarlo e incluso pudo darle un golpe Shen logró encerrarlo en un cubo donde empezó a ahogarlo con sus memorias Makoto recuerda como Hasegawa, una compañera, se le confesó Pero mientras lo atormentaban mostrándole como la chica sufría porque la rechazó Algo que no pasó así Shen se dio cuenta que el tipo era de otro mundo Y el inspeccionar en uno de sus recuerdos Quiso sacarlo de la ilusión para que le explicara lo que acaba de ver Sin embargo, usando el poder que le dio Sukuyomi, Makoto se adelantó Entonces, el dragón se disculpó con él y le ofreció hacer un pacto Ella se beneficiará con sus recuerdos Y él obtendrá parte de su poder Ya que se trata de un dragón milenario e invencible, Makoto aceptó Entonces, Shen empezó el ritual y dividió los beneficios En un 50-50 Pero para su sorpresa, nuestro prota tenía más poder que ella Así que tuvo que llegar a un 80-20 a favor de Makoto Como el más beneficiado será nuestro prota El dragón pasará a ser su sirviente y transformarse en una forma similar a la de su amo Y si han puesto atención, no les debe sorprender que el dragón se convierta en una chica Esto le arruinó los planes a Makoto Pues esperaba viajar en su espalda a Logoku Luego de que le explicara el por qué adoptó forma humana Nuestro prota nota que la ropa de Shen es la de un samurái Con esto se da cuenta que los recuerdos que tanto quiere la tipa son los de las series de la época Edo Cambiando de tema, Shen lleva al chico a Aku Una dimensión que está bajo su control y a la cual puede acceder usando unas puertas de niebla Al entrar al lugar, la dragona se sorprendió Pues se supone que este era un lugar vacío Sin embargo, debido al pacto que hicieron, ahora está lleno de árboles y montañas Al inspeccionar con sus poderes, Makoto se da cuenta que a pesar de que la dimensión es muy grande Tiene un límite donde empieza a ser rodeada por una niebla Esto le da esperanzas de crear una aldea Pues tal vez la diosa no tenga poder en ese lugar Sin embargo, antes de hacerlo Le preguntó a Shen si estuvo involucrada en los sacrificios Que los orcos realizaron para salvar sus cultivos Porque sí, hicieron muchos por culpa de los ogros Al enterarse que no, Makoto decidió que regresaran con los orcos Para disculparse por los malentendidos Y evitar que continúen haciendo sacrificios Sin embargo, justo cuando salían de Aku se encontraron con Emma Después de explicarle que la chica era Shen y que la cerda se desmayara por la sorpresa Shen se disculpa y la aldea realiza una fiesta para celebrar el... ¿Las disculpas? Supongo En medio de la peda y sin avisarla a Makoto Shen le propuso al líder de los orcos mudarse a Aku Así que grande fue la sorpresa de nuestro prota Cuando al día siguiente vio a toda la aldea con maletas Shen le explicó que los ogros se mudarán a su dimensión Y que ahora todos le sirven a él Para que no se preocupara, la tipo le presenta a su mini-clon La cual se encargará de mantener la paz cuando ellos no estén A Makoto aún no le convencía la idea Pues no hay un lugar donde vivir en Aku Pero Shen le dijo que no se preocupara Y procedió a teletransportar a los cerdos con todo y aldea Los días pasan y ya que Shen no lo deja trabajar en la remodelación de la aldea Porque ahora es el líder Nuestro prota empieza a investigar sobre sus poderes El tipo descubre que puede manejar casi todos los elementos a excepción del viento Mientras practicaba vemos como Shen empieza a volverse más adicta a las series A tal punto que para evitar molestar a su amo Ya que cuando inspecciona sus recuerdos Makoto debe quedarse quieto La tipa fue a buscar cristales donde plasmar sus recuerdos Cuando se fue Makoto notó que esta había dejado unos recuerdos esparcidos por el lugar Al observarlos ve una foto de sus padres Esto le dio una idea Podría recorrer el mundo donde se encuentra buscando información de sus padres Ya que no tiene ningún propósito eso es lo mejor que puede hacer Así que ahora debe ir a una aldea humana para empezar su investigación Pero para eso falta mucho Mientras paseaba por Aku se topó con unos orcos que no podían talar un árbol Makoto decide ayudarlos y gracias a esto vemos el progreso que ha obtenido Pues usando Kai, el poder que le dio Sukuyomi solo que le cambió el nombre Aprendió a potenciar el poder de sus armas y el de su propio cuerpo Pero lo que no sabía y descubrió gracias a que curó a uno de los cerdos Es que su Kai no usa magia No solo eso, sino que no puede usar Kai de sanación ni magia de curación en su cuerpo Cambiando de plano radicalmente Vemos como un enano es perseguido por una araña gigante Este fue salvado por Shen la cual lo llevó a Aku Al toparse con su mano le contó lo sucedido Pero cuando vio que tenía la mano lastimada Le advirtió que la araña no tardaría en aparecer ahí Y pues así fue Shen ya la conoce pero decidió dejar que Makoto se encargara de ella Nuestro prota la atacó con fuego pero por más que acertara Sus golpes no le hacían daño Estando a punto de ser devorado Makoto se hartó y dejó de contenerse para atacar a la araña con todo su poder Sin embargo sobrevivió ya que devoró su magia Con esto el hambre de la araña se sació y volvió a tener uso de razón Por su parte Makoto se desmayó pero no tenía de qué preocuparse Pues para su suerte o mejor dicho desgracia La araña se ha enamorado de él y sus poderes y nunca lo dejará solo Mientras Makoto estaba inconsciente Shen le propone a la tipa que si quiere estar junto a su amo Debe hacer un pacto con él Esta accede así que al despertar Nuestro prota se topó con una nueva sirvienta guapetona Luego de que la araña le contara lo que pasó y por qué ahora lo sirve Elena no se presenta con Makoto Este pertenece a una raza ancestral que crean tesoros y armas como desgraciados Así que quiere otorgarle sus servicios a cambio de que los deje habitar en Aku Makoto acepta pero Shen le dice que aparte de todo eso Él y los suyos también tienen que servir al chico como su amo El enano no tenía problemas con eso así que cierran el trato Luego de todo este mambo Makoto retomó la investigación sobre la vida de sus padres Durante los siguientes días pasó varias horas fuera de Aku Tratando de encontrar una aldea humana Sus esfuerzos dieron frutos y el quinto día dio con un asentamiento Sin embargo antes de poder ir apareció Shen Esta quería pedirle algo muy importante Que les diera nombres Ya que no lo dejarán en paz hasta que lo haga Makoto accede Shen pasará a llamarse Tomoe y la araña Mio Habiendo terminado el tipo pensaba que podría regresar a sus asuntos Pero antes de irse las chicas le presentaron a sus sirvientes Pues aparte de los orcos y los enanos Tomoe y Mio mudaron sus razas a Aku Los lagartos y las arañas Luego de presentarse con todos y dar un discurso pedorro Por fin Makoto regresó a lo que quería El tipo estaba re emocionado por entrar a una aldea humana Pero cuando llegó a esta lo trataron como una amenaza La razón su fealdad El tipo sin saber por qué lo discriminaban Trató de hablar con ellos y explicarle que no causara problemas Pero nadie lo entendía Con esto se dio cuenta que la diosa lo hizo capaz de comprender todos los idiomas Excepto el de los humanos Hay que ser desgraciada para ser tan cruel Makoto se deprimió pero cuando le contó su problema a las chicas Estas le dijeron que hay dos razones por las que intentaron matarlo La primera sí hizo fealdad Y la segunda la cantidad de maná que desborda Pues no la han notado pero a simple vista Parece que expulsara llamas de su cuerpo Emma le enseñó una forma de contener su maná Pero ya que tiene demasiado Fueron con los enanos para que le fabricaran a Makoto Un anillo que reprimiera su poder A pesar de que el primero que le dieron era un anillo maldito Se rompió al instante Mientras los enanos batallan con crear un objeto más poderoso Las chicas le dieron clases a Makoto Para que comprendiera el idioma humano Porque ellas sí se lo saben Luego de unos días el anillo definitivo estuvo listo Y aunque aún no podía comunicarse bien Makoto fingiría ser el hijo de un comerciante Al que le cayó una maldición Para usar magia a la hora de comunicarse Y una máscara que le tapara su hermosura Luego de pasar al control de la aldea El grupo fue a inscribirse en el gremio de aventureros Después de que la recepcionista les explicara Las cosas básicas de un gremio Por fin empezaron el registro Para esto debían tocar unos pergaminos Que les revelarían su nivel Tomoe tiene 1340 y Mio 1500 Con esto llamaron la atención de todos Pues Sofía Vulga La aventurera más fuerte del mundo Apenas tiene 920 De Makoto no hablemos Porque el tipo sigue siendo nivel 1 En la noche fueron a hospedarse en un hotel Y aunque el alquiler era caro No hay nada que una extorsión no pueda lograr Ya que llevaban fruta con ellos en una carreta Le tocó a Tomoe vigilar para que no se lo robaran Mientras ella estaba en eso Makoto y Mio fueron a cenar Y al volver se encontraron con una niña Al preguntarle que quería Esta se puso a llorar Por su ropa notan que no ha tenido los mejores días Así que la llevan a su habitación Lo que no saben es que esto es una distracción De unos bandidos para robar su carreta Ya en el hotel Rinon como se llama la chica Les cuenta que su hermana es aventurera Pero desde hace un mes desapareció Y como no habían pagado el alquiler de su casa La botaron Regresando con Tomoe Esta se pegó un pinche tiro con los bandidos Que ya habían empezado el robo Aunque trató de contenerse Le fue imposible Y terminó separando algunos de sus cabecitas Por suerte logró noquear a una Le rompió dos costillas y la dejó en estado crítico Pero algo es algo Antes de revisar sus recuerdos Makoto le dio a Rinon la cena de Tomoe Y también le permitió dormir en su cama Al irse esta y luego de un rato Descubrieron donde tenían a su hermana Así que Makoto les ordenó a las chicas Ir a salvarla de inmediato La razón de esto es que la hermana de Rinon Es idéntica a Haseigawa Mientras sus sirvientes realizan el rescate Y ya que se había hecho de día Makoto decidió ir a vender la fruta Que llevaban en la carreta El tipo se había llevado consigo a la chica De la cual descubrimos su pasado Y por qué terminó trabajando para los malos Resulta que Toa Su hermana tenía muchas deudas Por lo que cuando regresó de una misión Malherida y sin dinero Le pidió que huyera Antes de que los bandidos la atraparan Rinon así lo hizo Pero no logró escapar de la ciudad Su hermana fue encerrada Y ella empezó a trabajar para los malos El plan de esto Era que robara el dinero Que Makoto consiguiera al vender la fruta Pero lo que no sabían Es que nuestro prota ya se lo esperaba Pues durante el regreso al hotel La chica se separó un rato de él Para ir con los bandidos Así que usó su kite de investigación Para enterarse de lo que planeaban Él no es como Tomoe Que se quiere linchar a cualquier malo que vea Pero repartirá justicia Por maltratar y ser tan cruel con una niña Por otro lado Vemos como las chicas rescataron a Toa Sin problemas Sin embargo Mientras salían de la celda Se encontraron con los bandidos Entre ellos estaba el aventurero Más fuerte de la ciudad El cual les propuso unírseles Y obtener riquezas juntos Sin embargo Cometió la estupidez de llamar Idiota Makoto Como no podía ser de otra Las chicas se enojaron Y se lanzaron a los madrazos Obviamente Las pegaron una rastriz a todos Al terminar Estas empezaron a pelear Sobre quien había dejado Más supervivientes Lo que terminó con ambas Destruyendo casi toda la ciudad Antes de que esto pasara Rin le confesó la verdad a Makoto Y se disculpó con él Así que cuando las hermanas Se reunieron Pudieron hacerlo sin miedo Luego de que le agradecieran Por ayudarlas Nuestro prota Mandó a sus sirvientes A reflexionar por lo que hicieron Debido a la destrucción De la ciudad Tuvieron que abandonarla Y para evitar que sospecharan Que fueron ellos Quienes la destruyeron Esparcieron el rumor De que una horda de monstruos Atacó la ciudad Dejando eso de lado El grupo empezó a viajar Con varios aventureros Que los bandidos Tenían aprisionados Así que les modificaron Los recuerdos A excepción de Rinong y Toa Al llegar al gremio De una ciudad Makoto descubrió Que la información De que se habían registrado Como aventureros Aún había llegado Al resto de gremios Por lo tanto Debían registrarse De nuevo en Sigue Una ciudad Que está re lejos Nada más Para evitar que vuelvan A armar una escena Makoto le contó a Tomoe Sobre el entrenamiento De guerrero Que realizan los samuráis Su intención Era motivar a la chica Para que se fuera a entrenar Y tratara de superar El nivel de Mio Y lo logró Durante el camino a Sigue Tuvieron que enfrentarse A varios monstruos Que aparecieron de la nada Sin embargo Ya que estaban junto A otros aventureros Estos les enseñaron A extraer materiales De los cadáveres Que quedaban Al llegar Y luego de registrarse De nuevo en el gremio Makoto empezó a buscar Las misiones disponibles El chico encontró Una petición De la compañía Rembrandt La cual ofrecía Una recompensa A cambio de ojos de rubí Material que había conseguido Nuestro prota Durante el camino a Sigue Así que cuando se despidieron De los aventureros Y repartieron los materiales Makoto les pidió Quedarse con todos los valiosos Ya que el mató A los monstruos Los aventureros aceptaron Antes de separarse Makoto les propuso Tener una última cena juntos Sus compañeros aceptan Y debido a que Toa Le pidió su tarjeta Del gremio Para comunicarse El tipo descubre Que esta tiene muchas funciones Puede realizar llamadas Proyectar un mapa Y tiene una enciclopedia Esa noche Mientras celebraban Makoto les contó Sobre la misión que aceptó Así que Toa Le pidió que tenga cuidado Porque los que han aceptado Trabajos de los Rembrandt Siempre acaban mal Makoto hizo caso Sus palabras Así que le pidió a Mio Que siempre esté alerta Al día siguiente Regresaron a Aku Para ver como van las cosas Sin embargo Lo único relevante Es que los sirvientes Del prota Están construyéndole Un castillazo Para sorpresa de Makoto El castillo Se está construyendo En base a sus recuerdos Justo en eso El tipo se acuerda De los cristales Que fue a buscar Tomoe Para almacenar Sus memorias La tipa exageró Y creó una habitación Para almacenarlos Hablando del diablo Makoto quería saber Donde se encontraba Tomoe Sin embargo Ni Ema Ni el fragmento De la chica Lo sabían Nuestro prota Tuvo que dejar eso de lado Pues justo en eso Llegó un enano A buscarlo Resulta que han creado Unas armaduras Para su protección Sin embargo Makoto les arruinó Su felicidad Porque él no las quiere Aunque al revisar bien Le llamó la atención Una gabardina Que funciona como armadura Como le gustó tanto Se la quedó El enano que la creó Fue Rugi El mismo que creó el anillo Así que le advirtió al chico Que la prenda absorbe Mucho maná Y podría matar Olvídanlo Aparte de servir Como armadura Esto puede cambiar Para ser más liviana Y otorgar agilidad Cuando regresaron a Sige Makoto fue a la compañía De Rembrandt Para reunirse con el dueño Esta al ver su nivel No creía que consiguió Reunir los materiales Ya que los monstruos De donde tiene que obtenerlo Son escasos Y aparte muy fuertes Pero nuestro prota Le cerró el hocico Luego de disculparse Por dudar de él Y a petición de Makoto El don le contó Para qué quiere los materiales Resulta que su esposa e hija Son víctimas de un maleficio Así que quiere crear Una medicina con los ojos Pero ya que el maleficio Es de nivel 8 La única medicina Que puede salvarlas Es Ambrosia Y para crearla Necesitan esos ojos escasos Mientras hablaban Y entre labios Makoto se da cuenta Que mataron al chamán Que provocó el maleficio Pero decidió no mencionarlo Y les pidió Que le mostraran Cómo fabrican la medicina Ya que él Conoce un maestro alquimista Así que puede ayudarlos A crear la medicina Más rápido Al escuchar esto El don se puso feliz Ya que podrían dar El primer paso Para curar a su familia Este pensaba Que tardarían mucho Ya que necesitan Dos ojos Para hacer una dosis Y Makoto Solo les había dado dos Pero el chico Les enseñó Que en realidad Tiene seis Con esto Le devolvió La esperanza al viejo De ver a su familia curada Antes de realizar la medicina Makoto fue inscribirse En el gremio de comerciantes Lo que no se esperaba Es que tendría que realizar Dos exámenes El tipo tenía miedo De reprobar Hasta que vio El primer examen Pues la dificultad De estos Era la misma Que un examen De primer grado Literal El 4x4 Era el problema Más difícil El segundo examen Tampoco fue complicado Solo tenía que dar Una cantidad de materiales Así que Makoto Entregó las obras Que le habían quedado Cambiando de plano Vemos como le ha ido A Tomoe Esta se ha enfrentado A monstruos durante días Así que está segura De haber subido su nivel Sin avisarla Makoto La chica regresó A Aku Y aprovechó Para comer con la raza Un cangrejo gigante Que había matado Emma se enteró Así que para mandarla a llamar Le pidió a uno de los cerdos Que le dijera que Mio Se comerá los recuerdos De Makoto Obviamente La tipa se asustó Y fue a detenerla Inmediatamente Cuando llegó a la habitación Se encontró con Emma La cual le contó Que Mio Ha estado traduciendo Los recuerdos del amo Mientras ella no estaba Así que si no quiere Problemas con Makoto Debe ayudarla O si no ella Le contará Que estuvo comiendo cangrejo Que irónico Que hace 4 capítulos Le tenía miedo Pero ahora le habla así Volviendo con nuestro prota Este se aburrió De estar solo en Sige Así que regresó a Aku Mientras esperaba Que llegara el alquimista Que por cierto Es uno de los aventureros Que salvó Al llegar Se encontró con el fragmento De Tomoe La cual estaba supervisando Una cosecha de frutas Esta le pregunta Que harán con tantas Nuestro prota entonces Le cuenta Que planea hacer Una ciudad de espejismo Su idea es abrir La ciudad del mundo Con una puerta de niebla Para que los materiales Únicos de Aku Se vendan Adquieran valor Y él pueda abrir Tiendas en otras ciudades Tiendas Las cuales surtirá Con lo que produzca Aku Reempresario nos salió Justo en eso El tipo recibió Un llamado de Tomoe Ya que se escuchaba Preocupada fue con ella Pero al llegar Se dio cuenta De que no era nada serio Resulta que Mio Se volvió adicta A las series de ciencia ficción Y ahora quiere sacarle Todos los recuerdos Que Tomoe tiene sobre ellas Después de calmarlas Makoto pasó al importante Y regañó a la dragona Por no avisarle Que regresó a Aku Cuando se calmó Regresaron a Sige Para continuar con la misión Mientras las chicas Esperaban en el hotel Makoto se reunió Con Hasai El alquimista Para empezar Con la creación De la medicina Lo que no sabe Es que hay un tipo Que se lo quiere linchar Pero ya hablaremos De eso luego Cuando llegaron A la mansión De los Rembrandt Hasai estaba asustado Pues no sabía Para quien harían el trabajo Pero a la hora de la verdad Y cuando empezaron a trabajar Esto no afectó A su rendimiento Lo que se afectó Fue que el tipo Es re idiota Y casi destruye La segunda y tercera Dosis de la medicina Después de que Nuestro prota La salvara El mayordomo Le contó Que había un problema Las chicas Han vuelto salvajes Y no pueden darles La medicina Sin embargo Hasai les explica Que esto solo es obra Del maleficio Para evitar que lo erradiquen Así que deberán darles Las dosis a la fuerza El don otra vez Dudaba que Makoto Sería capaz de hacer eso Pero su mayordomo Que vio como salvó La medicina antes Le dijo Que dejara al chico Trabajar en paz En su anterior mundo A nuestro prota Practicó judo con su hermana Mejor dicho Fue la víctima De su hermana Para practicar Así que usó Todo lo aprendido Para inmovilizar A las chicas Luego de curarlas Y que Makoto se enojara Porque el viejo Le dio las gracias A la diosa En lugar de a él Nuestro prota Se reunió con sus sirvientas Las cuales Lo estaban esperando Fuera de la mansión Ni dos segundos Pasaron Cuando los tipos De antes Lo atacaron A pesar de que eran Mínimo unos 30 Tomoe se los madrió A todos Sin ningún problema Luego de inmovilizar A su líder Le preguntaron Por qué los atacó Sin más opciones Este les confesó Que ayudó al chamán A llevar a cabo El maleficio Lo único que él quería Era vengarse De los Rembrandt Porque al tener Tanto poder Hicieron imposible Que los aventureros Que están en su lista Encontraran trabajo En el gremio Sin embargo El chamán Con el que trabajó Lo engañó Pues este Le prometió Echar una maldición De sueño A Rembrandt Y su familia Para que se replanteara Sus acciones Sin embargo Cuando realizaron El trabajo Maldijo a sus hijas Y esposa Con un maleficio mortal Al confirmar Que no mentía Decidieron perdonarle La vida E hicieron que se disculpara Con Rembrandt Este lo perdonó Pero iba a hacer Que el gremio Lo castigara Sin embargo El chico le dijo Que renunciaría A la vida de aventurero Aunque ya no tenga De donde sacar dinero Al menos su conciencia Se encuentra tranquila Pero para su suerte Al ver sus recuerdos Tomoe descubrió Que le importa Mantener en pie El orfanato Donde se crió Así que le ofreció Un trabajo como espía A cambio de pagarle Deberá recolectar Toda la información Que ella le pida La razón de esto Es que Tomoe Espió escondidas a Rembrandt Y escuchó Como este hablaba Con su mayordomo De como tendrían Que ensuciarse las manos Si Makoto Abría una tienda En la ciudad Y les hacía competencia Antes de continuar Les recuerdo Que pueden suscribirse Ya que esta es La mejor forma En la que pueden Gracias a eso El editor puede comer Una Oreo cada 15 días Los días pasan Y mientras desayunaban En Aku Ema le cuenta A nuestro prota Que los soldados Han perdido confianza Con los entrenamientos Aunque Aku Sea un lugar seguro Y sin riesgos Ahora que lo abrirán Al mundo Tienen que prepararse Por si acaso El problema Es que los soldados Cada vez parecen Más deprimidos Cuando toca entrenar Makoto fue a investigar La razón Y mientras escuchaba Una conversación escondidas Descubrió Que él es el problema Pues cuando ayuda Con los entrenamientos No se contiene Y ataca con todo A diferencia de Ema y Mio Que permiten Que las golpeen Dos o tres veces Estamos hablando De entrenamiento Youtube No me vayan a censurar El video Por favor La solución Para el problema Era simple Que Makoto Ya no participara En los entrenamientos Sin embargo Otro problema Había surgido Aunque varias especies Convivan en Aku Cada una Resguarda sus técnicas secretas Así que no saben Cuál es el nivel Que tiene cada raza En realidad Es por eso Que deciden Llevar a cabo Un torneo Para recopilar Información Y conseguir más progreso Con los entrenamientos El resultado Fue que ninguna raza Llegaba al 10% De poder Que necesitan Para defender Aku Por lo que luego De echarles una bronca Tomoe les informa Que aparte de los entrenamientos También realizarán Duelos una vez a la semana El propósito Aparte de aumentar Los poderes De los soldados Es que las razas Empiecen a usar Las habilidades de otra Esto último Es más un capricho La verdad Habiendo terminado Con este asunto Makoto lleva a sus sirvientas A registrarse de nuevo En el gremio Para sorpresa De Tomoe Sigue siendo más débil Que mío Literal Su entrenamiento Solo le ayudó A subir 20 niveles Del proto No hablemos Porque él nunca sube Cuando terminaron La recepcionista Les pidió un favor Quiere que les ayuden A entrenar nuevos aventureros Pues de la noche A la mañana La mayoría Que trabajaba en el gremio Aparecieron con lesiones Makoto sabe Que esto se debe A que ellos Se los tasajearon Así que acepta ayudar Pero en lugar De entrenar desde cero A unas personas Se contactó Con los aventureros Que lo acompañaron En su viaje Para que suplieran Las bajas del gremio Estos aceptaron Pero Tomoe Los tendría que entrenar Ya que aún les falta nivel Para llevar a cabo Las misiones Más complicadas Del gremio La tipo exageró Y los expuso A peligros extremos Solo porque quería Terminar rápido Luego de casi morir Por un chango Tomoe les enseñó A trabajar como un equipo Y a mezclar sus habilidades Gracias a esto Empezaron a progresar Más rápido Y en cuestión de días Lograron alcanzar El nivel suficiente Para tomar las misiones Más difíciles Arreglado ese asunto Makoto le encargó A Mio Encontrar la flor de la ambrosia Este es el material principal Para crear la medicina Con la que curaron A las hijas de Rembrandt Pero ya que es muy difícil De encontrar Se usan los ojos De las hormigas de Rubí Como sustitutos Es por eso Que nuestro prota Quiere que la encuentre Para volverla El producto estrella De su tienda Como las hormigas Se alimentan De la flor ambrosia Makoto envía a Mio A un bosque Donde estas habitan Según el tipo Si ahí hay hormigas También habrán flores ambrosia Mientras la araña Se encargaba de eso Makoto fue con Rembrandt Para pedirle Que lo dejara rentar Uno de sus locales Esta aceptó Pero sabe muy bien Porque el chico No compró un local Resulta que para adquirir Un terreno o un local Tienes que trabajar Como espía para el reino La razón Al reino Le maman los espías Rembrandt acepta ayudarlo Pero le dice Que si quiere abrir una tienda Lo puede hacer En una ciudad neutral Pues en esta La jurisdicción del reino No tiene poder Resumiendo Makoto abrirá dos tiendas Una en sigue En un local alquilado Y otra en la ciudad neutral Terminados los asuntos De negocios Decidió regresar A Aku para celebrar En medio de la fiesta Una subordinada de río Le da el informe De como les fue en el bosque Donde se encuentra la ambrosia A pesar de que encontraron Las flores No pudieron traer ninguna Pues hay una tribu Que las protege Y para evitar problemas No se las arrebataron Nuestro prota Planeaba ir a buscarlas Luego de la fiesta Pero antes Fue a practicar Su tiro con arco Sin embargo De la nada Aparecieron sus sirvientas Asustadas Makoto no entendió el porqué Hasta que Tomoe Le dijo que murió Muchas veces Resulta que cuando Makoto lanza una flecha Hace que su conciencia oscile Y la manda hacia el blanco El cual que dispara Para luego rearmarla Técnicamente esto Solo se puede hacer Cuando alguien muere En otras palabras El tipo se ha estado matando El problema de esto Es que cada vez Que rearma su conciencia Su maná aumenta de golpe Ya que está renaciendo Y como se ha muerto Varias veces Su cantidad de maná La actual Está al nivel Que el de la diosa Las chicas le advierten Que si se entera de eso Irá a matarlo Para evitar eso Makoto fue con los enanos Y les pidió Que crearan una armadura Que absorba más maná Mientras esperaba Que esta fuera terminada Regresó a Sige Y mientras caminaba por sus calles Se encontró con un semi-humano Y una cariñosa Por suerte Desgracia Sus sirvientas La alejaron de esa gata Los días pasan Y con la armadura nueva terminada Nuestro prota y Mio Se dirigieron al bosque Donde está la ambrosia Aunque no tardaron En encontrarlas Armó tremendo problema Porque unos aventureros Aparecieron Y querían tomar las flores Sin permiso Y al ver a nuestro prota Junto a ellos La raza que cuidaba las flores Pensaba que las iban a robar Así que los atacaron Mientras huían Makoto le pidió ayuda A Tomoe Ya que pues Mio entró en trance Porque se puso furiosa Que arruinaran su momento A solas con su amo Tomoe lo ayudó A cambio de que la deje Producir Sake Y teletransportó A los aventureros A Aku Para que no le estorben A Makoto Este por su parte Usó su sangre Para regresar a Mio A la normalidad Luego de neutralizar A las chicas Que los atacaban Les explican Que solo quieren comprar Unas flores Estas les creen Y los llevan hasta su aldea Para que se reúnan Con los sabios La reunión con estos Fue re aburrida Así que lo resumiré rápido Los viejos aceptaron Venderle sus flores A Makoto Pero durante la reunión Apareció a Dono El hijo de Nilgistri El líder Perdón Pero de otra forma No lo iba a poder decir Este tipo Se nota que era algo malo Pues tiene la cara De ser un desgraciado Ah y por cierto Nuestro prota Descubrió que los elfos No les gusta ser llamados así Prefieren que les digan Ogros Porque ellos No dependen de los árboles Para vivir Como lo hacen los elfos Se niegan a aceptar Sus raíces Básicamente Luego de conocer Al maestro de Aku y Eris Las chicas que los atacaron Y que Mio lo mandara a volar Porque tocó la mano De su amo por 32 segundos Cuando ella Solo lo ha hecho por 31 Makoto le pide a Mio Que use sus poderes Para esperar a Dono Y al maestro de las chicas Gracias a esto Descubrieron que el maestro Está siendo poseído por algo El que no lo saben Pero Mio está segura De que es sabroso Cosas de araña raza Por otro lado También se enteraron Que a Dono Está haciendo tratos con demonios Al terminar de repasar Toda la información Que obtuvo Mio Makoto le pidió Que regresara a Aku Y que Tomoe la sustituya Esa noche Los ogros hicieron Un banquete Para disculparse Por haber atacado a Makoto Pero en medio de este El Lich Lo que se encontraba Dentro del maestro Se manifestó Y absorbió La vida de a Dono Nuestro proto Le preguntó Por qué lo hizo Y El Lich Le respondió Que no le agradó Que hiciera tratos Con demonios Aunque eso fue un capricho Porque su verdadero Objetivo es él Sin embargo Makoto lo venció Usando magia oscura Que aprendió de Mio Al derrotarlo Sabía que los ogros Intentarían matar a Lich Así que le pidió A Tomoe Que lo teletransportara A Aku Para hablar con él Más tarde Los sabios Que presenciaron la pelea Ahora querían matar A nuestro prota Porque él les dijo Que solo era un comerciante Normal y pues Lo que acaba de hacer No es algo que haría Un comerciante normal Para fortuna de Makoto Tomoe conoz a Nilgistri Esta al enterarse Que tiene a Shin enfrente Hizo que la aldea Se postrara ante ella Pero la chica le contó Que eso deberían hacerlo Con su amo Luego de sorprender A la aldea Y estando seguro Que cuando regrese No lo atacarán Makoto vuelve a Aku Para interrogar a Lich Lo primero que le preguntaron Fue por qué poseyó A un ogro Este les dijo Que quiere volverse un Grand Los Grand Básicamente son la evolución De los humanos No respondió A la pregunta original Pero bueno El Lich también quería respuestas Y le preguntó Qué usó para vencerlo Makoto le habló De la magia negra Y aprovechó Para decirle Que no sabe usar Muy bien la magia Y es por eso Que lo mantuvo con vida Pues sabe muy bien Que los de su especie Guardan grimorios con hechizos Así que quiere comprárselos El tipo aprendió Esto último en un videojuego Pero información es información Sin embargo Tomoe le recomendó A su amo Que en lugar de eso Se quedara con el Lich Pues sus conocimientos Les pueden ayudar En un futuro Obviamente el Lich No querría Pues su prioridad Es volverse un Grand Pero Tomoe le reveló La cruda verdad Se supone que los Grand Pueden viajar entre mundos Pero eso no es así Grand son las personas Que han logrado pasar A otro mundo Y vivir en él Como seres nuevos Ellos no tienen capacidad Para hacer eso Solo han tenido suerte De encontrar las costuras Que llevan a otros mundos O han obtenido El permiso de la diosa Para viajar Con el sueño Del Lich destruido Tomoe le ofreció Hacer un pacto Con su amo Como ya no tiene Nada que hacer en la vida Este aceptó El tipo tomó la forma Que tenía estando vivo Y resulta que era un modelo El desgraciado Volviendo con los aventureros Que fueron teletransportados A Aku El fragmento de Tomoe Les prometió una recompensa Si esperaban en una cabaña Que llegara su amo Pero ya que esto Tardó mucho Los aventureros Se rebelaron Y decidieron robar Unas armas Ya que ven de menos A otras especies Que no sean los humanos No les temió El pulso Para lastimar A los orcos Que fueron bondadosos Con ellos De la nada Se escuchó una explosión Y Tomoe cayó Al piso Mientras se dirigía En el lugar De donde provino El sonido Nuestro prota Le pidió a Lich Que usara magia De curación En los heridos Al llegar Donde fue la explosión Makoto Se encontró Con una araña En estado crítico Y una niña orco Lastimada Usando doble caída Estanación Pudieron salvar a la araña Pero cuando terminó La niña Le dio un collar Este pertenecía A un orco Con el que Makoto Se llevaba bien Y que fue víctima De la explosión Al ir al centro De estas Se encontró Con varias puertas De niebla abiertas Al sentir la presencia De uno de los aventureros Saliendo de estas Quiso entrar Para preguntarle Que pasó Sin embargo Al tocar la niebla Y como puede hacer uso De los poderes de Tomoe Pudo ver los recuerdos De la aventurera Makoto descubrió Que la cariñosa De antes Era esa chica La cual usó Un rastreador Para seguirlo Hasta el bosque De la zambrosia También pudo ver Como intentaron Robar armamento Y que cuando los descubrieron Esta idiota Rompió un anillo mágico Que provocó la explosión El fragmento de Tomoe Intentó pararla Pero le fue imposible Y lo único Que logró Fue salvar las vidas De la araña A la niña Y mandar a los aventureros Lejos La única Que sobrevivió De los humanos Fue la aventurera Pero eso Era más que suficiente Para Makoto Usando la puerta Consiguió alcanzarla Y luego de explicarle Cómo sobrevivió Le dijo Que la mataría Con la arma Que le fabricaron Los orcos Orcos Como el que ella mató Para empezar Makoto le cortó Las manos Y mientras pedía clemencia La atravesó la garganta Al terminar Se sintió mal Pero solo porque En su antiguo mundo Acabar con alguien Es malo Makoto regresó A Aku Para llevar a cabo Un funeral El cual sentía Que representaba Su error al confiarse Así que varios días después Le pidió a los lagartos Que construyeran un muro El propósito Es que los aventureros Que visiten Aku No lleguen a las aldeas Antes de la apertura De su tienda en Sige Nuestro prota Les avisa a las chicas Que irá a visitar La ciudad neutral con Lich Y les dejen claro Que no las lleva Porque quiere evitar Que terminan destruyendo Medio pueblo Makoto les cuenta Que aparte de querer Crear un imperio empresarial Lo sucedido con los aventureros Cambió su forma De ver el mundo Él pensaba que todo Ocurría de manera natural Hasta que se dio cuenta Que los humanos Son los seres Más beneficiados Por la diosa Así que los investigará Y aprenderá Todo sobre ellos Para que no lo vuelvan A tomar por sorpresa También aprovechará Que en la ciudad neutral Hay academias mágicas Para inscribirse en una Y alcanzar todo su potencial Como esto le tomará Cierto tiempo Les pide a las chicas Que mientras no estén Cuiden Aku Y se encarguen De dirigir la tienda Que abrirán en Sige Sin embargo Cuando Makoto Tomó el portal Que los llevaría A la ciudad neutral La diosa intervino Y lo mandó A un campo de batalla De la nada El chico empezó A ser atacado Por dos personas Quienes eran Nada más y nada menos Que el aventurera más fuerte Y el supuesto dragón Que ella había matado Resulta que se está Llevando a cabo Una guerra de humanos Y demonios Y Makoto No tenía ni perra idea De que esto estaba pasando Las personas Que tiene frente a él Traicionaron a sus razas Y se unieron a los demonios Así que lo atacaron Porque pensaban Que era un héroe Enviado por la diosa Este no quería meterse En asuntos Donde no lo llamaron Pero ya que estos dos Estuvieron chingue y chingue Tratando de matarlo Se enojó Se hartó Y los atacó Con todo su poder Lo peor es que A pesar de todo lo que exageró Solo consiguió matar A los soldados Y demonios Que estaban en los alrededores Aunque este contratiempo Lo obligó a regresar a Aku El plan de Makoto No ha cambiado Es más Ahora era urgente Que alcanzara todo su potencial Pues ya sabe que la diosa Está siguiendo sus pasos Como quiere ser precavido Les pidió a Mio y Tomoe Que se resguardaran en Aku Pues serán su as bajo la manga Para usar contra la diosa Antes de volver con el trabajo Tomoe le presentó a Makoto Su nuevo fragmento Le dice que esta fue creada A partir de su poder Y el de ella Por lo que prácticamente Es su hija Obviamente esto No le gustó a Mio Pero bueno Con esto Termina la primera temporada De Tsukigami Chibiku Con Makoto Abriendo Aku al mundo Y también inaugurando Su primera tienda en Sige Aparte dándose cuenta Que en el campo de pelea Donde estuvo Se encontraban dos héroes Que provienen de su mundo Y nada Ya solo eso Recuerden suscribirse Comentar diosa Para apoyar el video Llevarse un corazón Y demostrar que se quedaron Hasta el final En el final